Vamos a tener la oportunidad de apreciar todo lo que los estudiantes han realizado en las materias de propiedades físicas y químicas de los materiales, materiales de construcción y planeamiento y administración de obras. ¿Qué son las actividades? 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 Mi nombre es Carlos Alexander Álvarez Sosa. Estoy cruzando lo que es tercer año de ingeniería civil. Y esta mañana hemos realizado lo que es la feria, ¿verdad? Donde vamos a manifestar todo lo que hemos hecho en nuestras investigaciones. Hemos hecho ladrillos y bloques con base a la ceniza de la cascarilla del arroz. Esta cascarilla del arroz contiene bastante lo que es sílice, una propiedad que tiene el cemento Portland. Estamos sustituyendo en este caso en peso el 20%, ya sea, puede ser del 20 al 30% que vamos a sustituir al cemento Portland. Anda en el mercado para exteriores este ladrillo. Anda en el mercado lo hemos hecho un precio a 27 centavos. También tenemos el otro ladrillo que es para casas comunes. Este también tiene un precio de 29 centavos. Y aquí tenemos lo que es las muestras de proporción a lo que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una bolsa de cemento contiene 42.5 gramos. Le multiplicamos por el 20% tenemos ese dato que es 8.5. Ese 8.5 kilogramos es lo que vamos a utilizar nosotros de ceniza de la cascarilla del arroz. En este caso utilizamos 1, 2, 2 y tenemos pues el producto final que es el bloque. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Manuel Morales, estudio técnico en ingeniería civil. Pues este día me corresponde presentarles los proyectos que nosotros estuvimos preparando con todos los compañeros. Tenemos lo que es un pequeño cuadro mostrando diferentes tipos de agregados. Se utilizó cemento blanco como estos agregados que son estas rocas. En esta mano se utilizó un guante de látex para poder hacer la figura. Pues acá esto se puede utilizar como para poner en una pared en la parte de acá atrás. Siendo estos productos reciclados se está ayudando a lo que es el medio ambiente, ya que es uno de los principales factores de la universidad. ¡Suscríbete al canal!